¿Qué rollo Banda Max? Bueno, si recuerdan, en un video anterior había comprado este set y les había comentado que me había salido incompleto. Exactamente lo que salió incompleto fue toda esta parte. Si bien con algunas piecitas que ahí tenía pude hacer que se mantuviera aquí o mínimo no se viera tan vacío, pues toda la parte de la grúa no vino. Se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó? Pues la triste realidad de lo que pasó es que me contacté con el servicio de Mattel y me dijeron que no me podían dar las piezas, que tenía que comprarlas. Y les dije, ok, bueno, las compro. Y en cuanto les dije que sí las compraba, me dijeron, no, ya no tenemos existencias de ningún tipo de piezas de Mega y bla, bla. Que checar hasta finales de mayo. A lo cual, lamentablemente, me tuve que remitir a volver a comprar las piezas o en este caso compré nada más la estructura del set. Vamos a ver si ahí podemos hacer un custom para que, pues bueno, no se pierda toda la estructura que ya habíamos armado previamente. Claro, la podemos vender, pero pues por un precio muy bajo. Pero bueno, chavos, ¿cómo ven eso? Que lamentablemente tuvimos que volver a comprar casi todo el conjunto porque nos vino sin esta piezota. Miren, así es como se debería ver. Todo, todo, todo. Toda una tragedia, muchachos. Todo.